Hola amigos, hola amigas. Tras el empate ante Boca Juniors, se viene el ansiado encuentro ante Huracán por los octavos de final de la Copa Argentina. Y desde acá, desde el gimnasio de musculación del plantel profesional, te vamos a mostrar cómo se preparan los protagonistas. Además, vamos a tener la palabra de Ángela Lerena, periodista de Fútbol para Todos, quien este domingo hizo campo de juego de Banfield en la transmisión. Y te vamos a presentar un nuevo compacto del Cámara Hincha. Para comenzar, nos metemos con la previa del partido ante el conjunto de Parque Patricios. Para esto, vamos a escuchar a Emiliano Terzaghi, quien metió el gol número 100 del ciclo del pelado Almeida en Banfield. Y a Gustavo Toledo, quien lo asistió con un preciso pase en cortada para decretar el empate ante Boca. Muy contento. Por lo menos sirvió para llevarnos un empate, que no merecíamos irnos con las manos vacías de ese partido. Se debatía a ver quién iba a ser el gol número 100 del ciclo del pelado Almeida y finalmente fuiste vos, un hombre de la casa. Ah, mirá, ese dato no lo sabía, no me lo habían dicho. Sí, muy contento, te repito, creo que fue un partido muy nuestro, muy a nuestro estilo. Lo manejamos nosotros todo el partido, creo que tuvimos muchas chances de gol. Y bueno, te repito, me tocó entrar, por suerte la metí y sirvió para eso. Creo que nos vamos igual con un sabor amargo porque merecíamos los tres puntos en ese y en los partidos anteriores que no fuimos superados por ningún rival. ¿Cuándo estabas por ingresar a la cancha, tenías esa expectativa de poder cortar la sequía de goles? Sí, eso es lo... cuando uno entra al ser delantero y más en un partido así, creo que es el sueño más que yo soy chico, de hacerle un gol a Boca, creo que es el sueño que todo chico del club tiene. Y Matías me dijo antes de entrar que me iba a quedar una y que la meta que iba a ser muy gratificante para mí. ¿A quién se lo dedicaste? A mi vieja que estaba en la platea, sí se lo dediqué a ella. Partido por Copa Argentina, ahora rápido, ¿cómo lo encaran? Bien, de la misma manera, creo que futbolísticamente estamos muy bien, queda reflejado en los partidos, por ahí los resultados no se están dando, pero es un lindo desafío para pasar el turno de la Copa que es muy importante para después entrar a una Copa Internacional. Es uno de los objetivos que se habían propuesto al inicio de esta temporada. Sí, sí, creo que seguir en la Copa nos va a servir muchísimo y te repito, porque da muchas puertas a una vidriera internacional. Sí, la verdad que sí, sabemos que es un torneo muy importante, que venimos jugando bien y que estamos muy convencidos de llegar lo más lejos posible y para eso tenemos que pasar el juego. ¿Se hizo justicia este último partido con Boca? Sí, sí, la verdad que sí, ya los últimos partidos nos quedábamos con una sensación amarga de que jugábamos bien y no nos llevamos nada y esta vez parecía igual, que iba a pasar lo mismo, pero nada, con suerte Emi la pudo meter y aún así me quedé con bronca porque quiero ganar, toda la gente quiere ganar, hace bastante tiempo que no se nos puede dar, pero bueno, hay que seguir por este camino, otro no queda. ¿Le pediste algo a cambio a Terzaghi? No, no, la verdad que él hizo que la jugada sea buena porque se metió una diagonal muy buena y definió muy bien y por eso es que nada, que hizo que la jugada que hice yo tome valor, ¿no? Nada, así que muy contento por él. Empataron con Boca, esperan que este sea el punto de despegue y ahora revalidarlo el jueves contra Huracán. Sí, nosotros lo intentamos siempre, desde estos últimos partidos que nos tocó perder, siempre volvemos a intentar en la semana, entrenamos y después lo llevamos a cabo en los partidos, seguimos entrenando de la misma manera, así que nada, seguiremos intentando, sabiendo que lo que se ve en la cancha es muy bueno, así que los resultados tienen que llegar y van a llegar y ojalá que el jueves se nos dé. Como jugador del club, ¿cómo te sentís ante tantos elogios de Matías Almeida? Es el que jugás bien en todas las posiciones, por izquierda, por derecha, que donde te pone le rendís. No, bueno, él siempre me dice, siempre sé que él tiene mucha confianza en mí, obviamente muy agradecido y a la vez me da mucha confianza, me da mucha energía para seguir demostrándole donde me ponga lo que puedo dar, ¿no? ¿Cómo te sentís vos, jugando quizás alguna vez por otra banda, por la izquierda? No, me siento bien, la verdad que en inferiores siempre he jugado, por la derecha o por la izquierda, y ni hablar que uno tiene ganas de jugar, así que... Tengo laterales de selección, viejo yo. Donde me ponga voy a tratar de dar lo mejor. Bueno, dígale, Juan, dices, laterales de selección. Sí, la verdad que el profe también es una persona muy importante en este último año de carrera para mí, porque de que vino me habló mucho, me incentivó, bueno, hablé de coaching, y la verdad que me suma un montón y también le estoy agradecido. Seguimos escuchando de la palabra de los periodistas del Fútbol para Todos, y en la previa del partido ante Boca, le entrevistamos a Ángela Lerena, quien habló de Banfield, del fútbol argentino y del rol de la mujer en el periodismo deportivo. Lo compartimos. Bueno, Ángela, contanos cómo preparaste el partido de hoy, ¿qué análisis hacés de este Banfield? Bueno, este Banfield es un desafío para hacerlo, porque todos los equipos que vienen de la B Nacional siempre los tenemos un poquito menos vistos que a los que cubrimos todos los fines de semana, pero bueno, ya lo vengo viendo a Banfield desde que volvió a primera, creo que tendría que tener más puntos de los que tiene, es cierto que ha por ahí jugado mejor de lo que termina después demostrando el marcador, pero bueno, también es un desafío que la superioridad o el buen juego que muestra a veces se plasme en el resultado, y hoy es un partido de esos en los que va a tener que meter todas las que tenga. ¿Es uno, Almeida está dentro de esa camada de técnicos innovadores que están proponiendo otra cosa? Sí, la verdad que sí, ahí noto una camada de técnicos jóvenes, todos justo tienen mi edad, entre últimos 30 y pico y 40 jóvenes, y la verdad es que lo que más noto es que apelan a la convicción, después tienen distintos estilos futbolísticos, en general son muy ofensivos, pero hay de todo, pero apelan mucho a convencer al jugador de lo que pretenden dentro de la cancha, y por eso es que logran resultados tan rápido, principalmente modificar la forma de juego tan rápido, como por ejemplo a Ruabarrena en Boca, y creo que Almeida también logra que los jugadores estén bien convencidos de a qué tienen que jugar, y en algún momento se va a empezar a ver en el resultado también, aunque por ahora los resultados no hayan acompañado demasiado. En la semana habló bien de Banfield, el Tata Martino, el técnico de la selección, y hoy en cancha va a haber dos de los jugadores que elogió, Casares y Arbiti. Sí, es cierto, tiene muy buenos jugadores Banfield, Tagliafico que hace rato que viene prometiendo, y seguramente en algún momento va a terminar de explotar, los que nombraste, ahí estaba viendo a Trinidad en la reserva también, que me soplaba Espinosa, que es un proyecto bárbaro, y sí, seguramente si encuentra Banfield un poquito de regularidad va a poder aspirar a meter jugadores en la selección, ya tienen también en la sub-20 un chico que ahora jugó contra Perú, así que los veo bien, faltan los resultados, eso falta, pero el resto está marchando. A priori cuál es el jugador que hoy decís, bueno, hoy quiero ver a ver un poquito de este. Bueno, me gustaría ver a Noir jugando contra Boca, me gustaría ver a Salcedo, a Salcedo también, porque es de Tigre que no hacen un gol, así que imagino que deben estar bastante ávidos, y me concentraría bastante en la delantera, también tiene un buen medio campo Banfield, pero creo que la clave va a estar en la puntería que puedan tener los de arriba. Hablando en lo personal, Ángela, ¿te considerás un poco una banderada, la que lleva la bandera de este espacio ya conquistado, que es de la mujer dentro del campo periodístico deportivo, más específicamente en el fútbol? Sí, bueno, creo que sí, no porque lo haya elegido, sino porque soy una de las primeras, y me pasa mucho que las chicas que me voy cruzando en la calle o en la cancha, me vienen a preguntar cosas, me dicen que por ahí Viviana Vila y yo somos un poco referentes, es algo que le agradezco a Fútbol para Todos, que las chicas que quieren estudiar periodismo deportivo tengan referentes en algo bien futbolero, como es estar acá en el campo o en la cabina, y sí, trato de hacerlo con responsabilidad, de por ahí impulsar a las chicas a buscar la perfección periodística, la excelencia, y no solamente salir en la tele, que a veces es un objetivo que tenemos los periodistas, que dista un poco de lo que debería ser, así que trato de, no sé, de poner un granito de arena para que las chicas del futuro y los chicos también sean mejores que nosotros. ¿Considerás que ya es un espacio ganado o todavía falta mucho para hacer? No, hay una cantidad de espacio ganado para la mujer, pero ahora para mí la disputa está en la calidad del espacio, que las mujeres no solo seamos por ahí la cara bonita de un programa o la que usa la pollerita, sino que podamos hacer un aporte desde lo periodístico, desde lo futbolístico, en el caso del fútbol o de cualquier otro deporte, pero algo que tenga más que ver con el laburo de periodista, con el intelecto, con la formación y no tanto con el aspecto físico. Eso para mí hoy es el desafío. Por eso, para mí estar en el campo de juego hablando de fútbol puramente, que casi no se vea si soy lindo o no, ni cómo me vestía, aunque hoy vine de Granate, perdón, disculpen, no me di cuenta. Creo que ese es un logro, que importe nuestro laburo, independientemente de nuestro aspecto y de si somos hombres o mujeres. Si te perdiste la cuarta entrega de las figuritas Banfield junto al boletín informativo número 43 o si todavía no tenés el álbum, para pegarlas y coleccionarlas, ya podés pasar a retirarlos en forma gratuita para socios, en la sede social o en el campo de deportes. Este fin de semana, en los accesos al Florencio Sola, seguimos conociendo y escuchando a los banfileños, así que vamos a ver otro compacto de Cámara Hinchas. ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? Serena, que es el Lomas de San Juan? Marcos, Barcía. Jonathan Valdez, soy de Barrio Nuevo. Tita, Walter y Salcedo. Las alas Arbiti Carrafa Carrafa La del año pasado Las de capa estaban muy lindas, pero la de ahora no La de dos colores, mitad y mitad, verde y blanco El Lebron, que estaba todo llegando y seguimos cantando la mayoría 5 a 0, seguro El de Tigre, ese era lo primero Y el que empató y que ascendimos El gol de Víctor López a Tigre Y el de Silva allá en Huracán El Tigre 2009 Veo que están mejorando un montón de cosas Nosotras que hacemos gore y hay un montón de cosas que están mejorando y se ve bien Muy bien, muy ordenado Me corro, todavía no pude ir al predio, pero por lo que me cuentan está muy lindo Y en la sede también todo muy bien Estoy bien, progresando mucho Nicotá y el EF Hasta acá llegó esta emisión de Banfield TV Recordá que seguimos en contacto a través de las siguientes vías de comunicación que aparecen en pantalla Y atención porque en el Banfield Shop ya podés personalizar tu camiseta de Banfield con tu nombre y número favorito Ingresá a la tienda online y entérate más detalles de este nuevo servicio de la Indumentaria Oficial del Taladro Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!